Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud y Alternativas. Yo súper contenta porque nos encontramos en un lugar espectacular. Se llama Finca Aqiares en Turrialba, un lugar que data del año 1890 y que le vamos a ir mostrando a lo largo del programa, así que usted no se lo puede perder. Antes de ir con nuestros titulares, yo quiero recordarle que usted puede unirse a nuestra comunidad de YouTube. Síganos y vea los reportajes, compártalos, sea parte de esta enorme familia de Salud y Alternativas. Ahí también va a poder ver los programas completos. Ahora sí, dicha esta invitación y esta probadita del lugar donde estamos, vamos a ver qué le tenemos preparado para el día de hoy. Hoy en Salud y Alternativas, 15% de la población nacional padece de espina bífida. Le daremos consejos útiles para favorecer su estilo de vida. Si usted es de las mujeres que sufre fuertes dolores menstruales, le contamos a qué se debe y cómo debe actuar. ¿Sabía usted que la falta de energía no siempre va de la mano con cansancio o mala alimentación? Y en la sección de terapias alternativas hablaremos del sonido como terapia para relajarse y sustituir sus pensamientos. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Bueno, como vieron, un programa bastante cargado y muy informativo vamos a tener el día de hoy, así que los invito para que se queden con nosotros estos 30 minutos y por supuesto nos encontramos desde Finca, aquí a Ares. ¿Quiere usted conocer todo ese proceso para llevar esa tacita de café a la mesa? Pues puede hacerlo con nosotros porque es parte de los obsequios que vamos a tener para esta semana y son dos tours familiares, dos adultos, dos niños. Usted se lo puede ganar, va a conocer el proceso desde la semilla hasta la taza. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. También nosotros por parte de Salud y Alternativas le vamos a obsequiar un kit de colágeno. Sencillo, fácil, los números están en pantalla y usted desde ya puede participar y vea, todo esto puede conocer usted con nosotros el día de hoy. Bueno, ¿sabe qué es lo que pasan los pacientes con espina bífida? ¿Quiere ayudarles a seguir con este padecimiento y tener una mejor calidad de vida? No se lo pierda después de la pausa. Inflamación y dolor? Regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. Dentro del ombligo humano hay miles de bacterias que forman un ecosistema equivalente al tamaño de la selva tropical. Y por supuesto hay que arrancar Salud y Alternativas con la sección, como bien lo dice el nombre, de salud. Y vamos a hablar ahora de la espina bífida porque resulta que esta deformidad de la columna ataca aproximadamente al 15% de la población mundial. Así es, y obviamente en Salud y Alternativas les tenemos esa información útil para que usted detecte principalmente esas enfermedades que son bastante desconocidas. A continuación, la nota. Berva presenta la sección Salud. Los dolores intensos en la espalda baja preocuparon a doña Wendy Fallas, quien hace 8 años fue diagnosticada con espina bífida. Cuando uno le dice en ese diagnóstico, uno realmente se alarma porque, no sé, son términos que uno hasta el momento desconoce. Yo empecé a sentir esos dolores un poquito más fuertes e intensos hace aproximadamente como dos años. Lo que sí me llamaba mucho la atención era de que ya no era, digamos, por ningún esfuerzo que yo hubiera hecho que yo tenía los dolores. Tenía un dolor muy fuerte hacia la pierna izquierda. Esta vecina de Turrealma trabaja desde muy joven y los dolores ya eran parte de su vida. Empezaron a hacerme radiografías. En las radiografías, digamos, ya se tiene un diagnóstico un poquito claro, pero aún no certero. Entonces luego empiezan a hacerme ya exámenes más profundos como un TAC, una resonancia. Existen al menos tres tipos distintos de espina bífida. En el caso de Doña Wendy se manifestó en edad adulta. Pero hay otros dos tipos que se presentan en la etapa de gestación y afectan la movilidad del bebé. Incluso, y hasta en casos más complejos, podría desencadenar padecimientos mayores como la hidrocefalia. Es una malformación congénita, que puede ser también hereditaria, que es la falta de fusión en la parte de atrás o el arco posterior de una vértebra. Entonces quedan expuestos la médula espinal y las raíces nerviosas encargadas de llevarnos la parte sensitiva y motora a los miembros inferiores, a la parte de las caderas, finteres, etc. La espina bífida oculta es la menos incapacitante, pero la más común a nivel mundial. Si la madre consume de ácido fólico antes y durante el embarazo, reduciría hasta un 70% el riesgo de que su bebé nazca con esta malformación. Entonces, la espina bífida es que este arco posterior no se logró formación, que se formara ese arco posterior. Entonces queda una parte sin formación. No se logró esa formación del protector de la médula espinal y los nervios. Entonces queda expuesta la médula espinal y los nervios que salen de ahí. Y luego tenemos en los adultos gente que comienza a sufrir de dolores en la espalda, en la columna vertebral, dolor a miembros inferiores y encontramos que generalmente hay una espina bífida, pero con un grado menor. Los especialistas recomiendan practicar natación. Este ejercicio es ideal para las personas que sufren de esta malformación en la columna, pues fortalece los músculos y les permite tener una vida normal en conjunto con el tratamiento farmacológico respectivo. Interesante esta nota que acabamos de ver y bueno, hoy a mi lado tengo a Don Néstor Socha. ¿Cómo le da Don Néstor? Un gusto de fin estar aquí. Bueno, como siempre, todas las semanas llevando la información útil en las personas, principalmente hoy de dos productos que yo sé que muchas personas le tienen muchísima fe. Colágeno, hidrolizado y cloruro de magnesio. ¿En qué nos pueden funcionar estos dos productos específicamente si yo padezco de espina bífida? Todo lo que es el sistema óseo es importante que nosotros comprendamos que el 30% de todo el ligamento, todos los pegamentos de nuestro cuerpo está en el colágeno. Y en la administración del calcio depende mucho del cloruro de magnesio. Por eso son importantes, básicos que nosotros siempre debemos tenerlo como un suplemento alimenticio en una forma preventiva y en una forma curativa. Primero que todo, tener en cuenta la alimentación. Entre mejor alimentación, lo que usted comprenda, pero trate de cada día invertir en su salud, comiendo mejor, bebiendo más cantidad de agua, procurándose poco y poco a poco usted va escalofonando hasta llegar a entender que el cloruro de magnesio va a administrar correctamente tu calcio y que va a prevenir una gran cantidad de enfermedades de origen óseo. Lo que es el colágeno le va a permitir inclusive para la piel, para el cabello, para las uñas, va a permitir que se desarrollen, que sean hermosos, que la presencia no decaiga tan rápidamente. Es importante también que usted lo hemos comentado en otras ocasiones, que la persona debe ir al médico a consultar también y también, pues obviamente consumirlo con un diagnóstico ya efectivo, efectivo. Obviamente si nosotros ya tenemos un diagnóstico específico, como el de la espalda bífida o la columna bífida o alguna escoliosis, es importante que nosotros ya empecemos a utilizar en una forma preventiva tanto el colágeno como el cloruro de magnesio. Y usted va a ver el cambio que hay en pequeños 10 días, 15 días, 20 días de ya empezar a ver, cambio que le va a favorecer en gran manera. Ok, don Néstor. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Específicamente el colágeno hidrolisado con vitamina C y el cloruro de magnesio. Bueno, lo conseguimos en su macrobiótica favorita, en las farmacias y en todos los supermercados de todo el país. Yo les tengo también un dato, siempre informándole de que nosotros tenemos plataformas que le podemos dar información sobre estos productos, en este caso sería saludalternativas.com y todas las plataformas que tenemos, Facebook e Instagram, y usted puede hacer las consultas. Al volver de la pausa vamos a darle más detalles sobre un tema también que muchas mujeres nos pasan, ¿verdad? La menstruación. Sí, es interesante, con muchas, más del 90% de las mujeres sufren por los periodos menstruales demasiado prolongados, demasiado sangrados y entre más se acercan los años, más van a sufrir de ello si no toman prevención. Hay un dato importante, la menstruación no duele y le vamos a dar los detalles después de la pausa. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa y complementa con Balance Tea que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de fitosalud laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Y yo ya me encuentro pues con Uniforme y de todo acá de Aqiares, finca donde usted puede encontrar y puede ver todos esos productos que tienen como base el café. Desde un jaboncito hasta lo que usted se imagina y quiere venir a conocerlo. Lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla y darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Pero se me puede traer casi que toda la familia porque son dos entradas familiares, dos adultos y dos niños. Usted puede disfrutar de todo este recorrido de dos horas para que usted sepa cómo llega esa tacita de café a su mesa. Y por parte de Salud y Alternativas nosotros queremos que usted conozca el producto natural y le vamos a obsequiar un kit de colágeno. Sencillo y fácil, los números están en pantalla y usted desde ya puede participar. Bueno, tal vez usted se pregunta por qué las mujeres padecen de dolor cuando le llega el periodo. Nuestra compañera Paula tiene toda esa información, así que vamos con ella. Bueno y en esta ocasión nos vinimos al Teatro de Aqiares, que aquí donde usted lo ve tiene una antigüedad de 100 años y es súper conocido destino obligatorio si usted tiene por acá porque es realmente hermoso y eso es una atracción tanto para lugareños como para los turistas. Y bueno, vamos a continuar hablando de notas de salud porque nosotras las mujeres por lo general tendemos a pensar que el periodo menstrual tiene que doler y esto no es cierto. Si experimentamos dolor días antes, durante o después de este periodo, tenemos que prestar muchísima atención porque podría ser un indicativo de que algo anda mal con nuestra salud. Veamos. Si yo le digo la palabra dismenorrea probablemente se preguntará de qué le estoy hablando. Los dolores que muchas mujeres sufren días previos o durante la menstruación se le conocen como dismenorrea y es señal de que algo anda mal con el periodo pues según los especialistas la menstruación nunca debe doler. El dolor no tiene que estar asociado a la menstruación. Es una historia que nos traen de atrás. Es algo más como una costumbre y no tiene que ser así. La regla es un proceso natural y normal y no tiene por qué doler. En caso de que haya dolor hay que recurrir a consultar, a revisar qué es lo que está pasando. Existen dolores normales que no son más que contracciones naturales en el útero, pero hay otros que son la alerta a enfermedades como endometriosis y fibroides uterinos. En esta parte central, como empieza a trabajar y empieza a producirse, pueden haber lesiones después principalmente de los 20 años como pólipos o como fibromas o como pólipos endocervicales. Estas son las enfermedades más frecuentes que asocian a sangrados vaginales importantes. Los fibromas casi siempre son durante la regla que producen sangrados, pero los pólipos endocervicales y los pólipos endometriales casi siempre son intermenstruales, que viene la regla, viene el periodo, 15 días después volvió a bajar el periodo y 15 días después volvió a tener menstruación. Si hay dolor, ¿qué puedo hacer? Lo primero es acudir al especialista para descartar que esas molestias sean causa por alguna de estas dos afecciones. Si el dolor es por la contracción del útero, es recomendable hacer ejercicio, colocar una bolsa con agua tibia debajo del abdomen, puede tomar baño caliente, lo ideal es que practique técnicas de relajación como yoga y la meditación. En menores de 20 años que son pacientes muy jóvenes, hay que tratar de buscar ya sea una enfermedad de los ovarios como un quiste en un ovario o tal vez una inmadurez del ovario. Muchas veces como los ovarios empiezan a trabajar tarde, hasta los 8, 10, 12 años, a veces esos ovarios trabajan un poco mal. El alcohol y el tabaco son dos detonantes externos que afectan directamente a la mujer y su periodo menstrual. ¿Cuándo es prioritario consultar al especialista? Cuando esos dolores o cólicos fuertes son constantes con cada menstruación y si los dolores son más intensos o empeoran con el tiempo, principalmente después de los 25 años de edad. Bueno y joven señora que me está viendo en la casa, ahora sí que le traemos, como decían las abuelitas, la pomada canaria. Si usted padece de dolor de ovarios o esos cólicos menstruales, vamos a hablar de un producto con quién más que con el reconocido don Néstor Socha, experto en medicina natural. Estamos hablando de la ortiga, don Néstor. Sí Paula, qué gusto hablar de la ortiga. Yo podría gastarme hasta cuatro horas hablando solo de la ortiga. Los hombres la conocemos mucho por el problema de la próstata, pero curiosamente la ciencia ha demostrado que también a las mujeres les ayuda mucho cuando vienen los periodos menstruales, cuando hay desagrados excesivos, el asunto del dolor en el endometrio, todo esto va a mejorar cuando nosotros comenzamos a utilizar y reconocer esta planta como uno de los mejores beneficios para esos periodos. ¿Cuáles son esas características o propiedades que tiene la ortiga que nos ayudan? Precisamente en este caso, ahora que venimos de la nota de Fren López, aliviar esos dolores menstruales. Ok, al mejorar la circulación por los, digamos por el calcio, la vitamina, los minerales, los aceites que ya contienen, ayuda a lo que son venas, arterias y recordemos que el endometrio es la parte donde realmente sufre dolor la mujer. Cuando el óvulo cae allí y empieza a descomponerse y justo en ese periodo, él va a ayudar a permitir mejor irrigación, mejor resistencia y lo va a sanar más rápidamente y va a evitar tanto sangrado. La recomendación es que lo utilicemos como mínimo uno en la mañana, uno en la tarde, consecutivamente por lo menos unos tres meses. Ya desde el primer mes usted va a empezar a ver los cambios, va a disminuir el sangrado, van a disminuir los dolores y se da cuenta cómo va a mejorar. Pero no es un corto tiempo porque se requiere cambio, requiere tiempo y en cierta manera cierta disciplina. ¡Qué maravilla! Don Néstor, pero cuénteme también cuál es la dosis que debemos entonces consumir. Si la recomendación es que nosotros tomamos por lo menos una cápsula en la mañana y una cápsula en la tarde. Y lo hagamos como mínimo unos tres meses para que vea el efecto que va a surgir. Es un producto natural pero siempre surge la consulta. ¿Genera algún efecto secundario? Bueno, cuando mejora la circulación para ciertas personas, por ejemplo cuando están embarazadas, cuando están lactando o personas que son hipertensas, tienen que tener cierto cuidado. Y mejor que consulte con su médico antes de utilizar este producto. Pero normalmente no es nocivo, pero siempre es bueno una precaución. Bueno, siempre la casa Natural Health trayéndonos opciones naturales que realmente funcionan. ¿A dónde lo podemos conseguir la ortiga? Lo consigue en su microbiótica favorita, lo consigue en los supermercados y en las farmacias en todo el país. Muchísimas gracias Don Néstor. Y bueno, ¿qué piensa usted acerca de esta relación entre el cansancio, la fatiga y la alimentación? Bueno, nosotros somos íntegros, ¿cierto? Física, mental y espiritualmente. La parte básica que es la parte física depende mucho de la alimentación. Y la parte intelectual también depende de la alimentación intelectual que tengamos. Y la parte espiritual también debe ser alimentada. Y hay una dura tarea en todas. Bueno, y es precisamente este tema el que vamos a tocar. Después de la pausa comercial viene Franklin Chinchilla a contarnos acerca de este tema de interés. Ya venimos. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación. Glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoforosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos C. Muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y alternativas. Le da las cápsulas del día. ¿Cuál es el felino más rápido del mundo? El guepardo y también uno de los animales más rápidos en distancias cortas. 104 kilómetros por hora en 200 metros. Lo que significa que es más del doble rápido que los corredores de competición. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Y es el momento indicado para que usted participe y se me lleve estos obsequios que tenemos para esta semana. Y en este caso vienen pero dobles. Son para dos familias, serían dos adultos y dos niños. Se pueden llevar este, en este caso sería un tour guiado dos horas, Paula, para que conozcan todo el proceso del café. Desde la semillita hasta la taza y por supuesto por parte de Salud y Alternativas les vamos a obsequiar un kit de colágeno. Bueno, ambos premios me parecen espectaculares. Pero bueno, aprovechando que estamos aquí, yo te voy a contar. Estamos en Aqiares de Turrialba, ya le habíamos mencionado al inicio del programa. Y este, Fran, es una comunidad de 1,800 habitantes. Son 900 hectáreas de finca. Sí, muy bonito. También pues todo lo que usted puede aprender si se gana este obsequio para que usted conozca la historia de la iglesia, Paula, es de 1925, también ya ahora es patrimonio nacional. Bueno, en fin, muchísimas cosas que usted puede conocer si viene y participa y se apunta ahí con toda la familia. Bueno, y aprovechando que estás por acá, Franklin, yo quiero saber cómo es eso de que el cansancio y la fatiga no siempre tiene que ver con la alimentación. Así es, Pau, porque a veces el cansancio es un punto que nos dice que algo está fallando en nuestro organismo. Y en este caso sería la falta de vitaminas que nosotros tenemos que empezar a ingerir, ya sea con alimentos y más adelante tal vez con algún complemento ahí. Entonces, si usted quiere saber de qué se trata y cómo puede ayudarse, en la siguiente nota se lo contamos. Merva presenta la sección Nutrición. En ocasiones el exceso de trabajo, actividad física, deporte o mucho estudio pueden pasarle la factura. Y es que al sentirse cansado o débil, no siempre es síntoma de alguna enfermedad o de anemia. Puede ser que usted tenga una demanda extra de energía y sea momento de ayudarle a su cuerpo. ¿Por qué tenemos ese desgaste energético? Porque tenemos diferentes actividades que se acumulan durante el día y nuestras fuentes de energía no son suficientes para dar ese aporte extra que nuestro cuerpo está necesitando. ¿Cuáles son los detonantes? Son la combinación de diferentes actividades en exceso. Por ejemplo, exceso de actividad física o entrenamientos deportivos, más ese extra esfuerzo académico y también ese exceso de actividad laboral. Todo lo que se unifica, muchas veces tenemos que entrenar, estudiar y trabajar. Entonces, muchas veces esas actividades nos desgastan más energía de la que estamos consumiendo muchas veces con los alimentos. ¿Cómo podemos identificar esta pérdida de energía? Hay que identificar si realmente este cansancio es constante, a pesar de que comemos muy bien, a pesar de que estamos teniendo una alimentación muy variada, no nos es suficiente y todos los días tenemos ese cansancio, nos cuesta levantarnos, nos cuesta concentrarnos y hacemos análisis de sangre y todo está perfectamente bien. Entonces, podemos pensar en otra cosa un poco más allá, como alguna necesidad adicional de vitaminas. ¿Cuáles alimentos nos aportan energía y cuáles son las vitaminas necesarias? Hay diferentes tipos de alimentos y por eso se recomienda que la alimentación sea súper variada. El complejo de vitaminas B, B1, B2, B3, B12, son nutrientes que vamos a encontrar en alimentos como los productos integrales de grano entero, como son, por ejemplo, la avena, la rosa integral, las leguminosas, frijoles, lentejas, donde tenemos todas las vitaminas del complejo B, que son las que se encargan de absorber las energías y realmente convertirlo en ese extra que se está necesitando. ¿En qué momento debemos consumir los complejos vitamínicos? Bueno, es necesario complementar la alimentación con vitaminas adicionales cuando definitivamente ya nuestra cantidad de alimentos o la variedad estamos notando que no es suficiente para dar esos resultados de energía que estamos necesitando. Aumentamos la cantidad de proteína, aumentamos la cantidad de carbohidratos, utilizamos energizantes como el café, pero no es suficiente. Entonces, en ese momento es mejor pensar en ese adicional de vitaminas como un complemento para realmente permitir que todo lo que estemos comiendo realmente se nos convierta en energía. Si usted tiene esta pérdida de energía, siga estas recomendaciones. Tener una alimentación lo más variada y completa posible y si los síntomas continúen, pues definitivamente buscar esa asesoría para poder ver la opción de poder complementar la alimentación y poder realmente tener los resultados que estamos esperando. Es muy importante detectar a tiempo este cambio de energía en nuestro cuerpo para mejorar el rendimiento en las labores cotidianas y nuestra calidad de vida. Con información de Franklin Chinchilla, Salud y Alternativas. Bueno, y nos vamos a una pausa comercial, pero antes yo quiero mostrarles lo que está a mi espalda. Este hermoso patrimonio arquitectónico nacional y en este caso esta iglesia aquí en Aquiares que usted también puede conocer si se pone a participar, si agarra ese teléfono y llama allá. Los números están en pantalla y lo único que tiene que hacer es darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Y va a conocer toda esta historia que está aquí desde 1925 y muchísima información que también usted va a conocer. Y por parte de Salud y Alternativas, conozca producto natural y en este caso un kit de colágeno. Sencillo y fácil, los números están en pantalla, usted puede participar y venirse a conocer este hermoso lugar. Bueno, mi compañera Paula tiene una información muy importante. Después de la pausa, sonido, terapia, ¿ha escuchado usted de esto? Ya le contamos. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa. Y complementa con Balance Tea que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de fitosalud laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Bueno, y esta semana es Semana de Terapias Alternativas y vamos a hablar de la terapia con sonidos o sonido terapia. Que se basa en la creencia de que hay ciertas frecuencias sonoras que son capaces de modificar incluso la frecuencia vibracional de nuestra alma, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo y que promete llevarle a la persona que confía en este tipo de terapia alternativa a un viaje que incluso es capaz de sanar. ¿De qué se trata? Se lo contamos a continuación. FANABET presenta la sección Terapias Alternativas. Hola, yo soy Gabriel Loinaz, soy instructor de sonido terapia y hoy vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo esta terapia alternativa. En la sonido terapia lo que hacemos es involucrar a una persona o varias personas, también se puede de grupal, a estar presentes en un ambiente de sonidos, ya sea con cuencos tibetanos, con el Wofeng, que es similar a un gong, con otros diversos instrumentos y lo que hace es que el sonido entre en el cuerpo, ya siendo así para balancearnos emocionalmente, para que nuestras células absorban el sonido y entren en una frecuencia vibratoria superior. La sonido terapia se usa más que todo para tratar diversos problemas mentales, emocionales, ya sea para reducir el estrés, para luchar contra el déficit de atención, nos ayuda a concentrarnos, a volver a nuestro estado natural, a entrar en nuestro centro y también nos sirve mucho para relajarnos. Las ondas sonoras, al entrar en nuestro cuerpo físico, nuestras células, elevan su frecuencia vibratoria. Entonces lo que pasa con esto es que nuestro cuerpo entra en un estado de autosanación, de autoregeneración. Esto sucede porque se liberan bastantes endorfinas en el cerebro y las endorfinas nos llevan a estados de relajación, de felicidad. Al principio es muy importante hablar con el paciente para ver cómo se encuentra, digamos, cómo está su estado emocional, porque ya uno conociendo su estado emocional durante la terapia ya se puede intencionar más sanando ese espacio. Normalmente son de una persona, pero también se pueden tener, digamos, un paciente y dos terapeutas para así variar un poco más el espacio, poder tocar más instrumentos al mismo tiempo. Se vuelve una terapia más compleja, reduce el estrés, también fortalece bastante el sistema inmunológico, nos ayuda a concentrarnos más, también reduce la ansiedad. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando, espero que se hayan dado una idea de lo que viene siendo la sonidoterapia y nos estaremos viendo en próximos temas, terapias alternativas. Bueno, definitivamente en lugares como este, como Finca, aquí Ares, uno no quiere que el tiempo se le acabe, pero lastimosamente nos tenemos que ir, no sin antes hablar con Celia Legrand, que nos va a contar algunos detalles importantes de este maravilloso lugar. Celia, muchas gracias por el recibimiento que nos dieron. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, si no duden en contactarnos para venir a visitar la finca Ares, que tú deses certificada Renful Star Alliance y Carbono Neutro, lo que significa que estamos comprometidos con el medio ambiente y con los trabajadores, ¿verdad? Pueden venir a hospedarse, a hacer tus de café, para aprender todo de café, estamos ofreciendo dos paquetes familiares y, por supuesto, para venir a probar nuestro rico cafecito. Entonces, ahí llámenles en el número que aparece en la pantalla. Excelente. Muchísimas gracias, más bien, bueno, Frankie, ¿te fue tu tiempo de despedida? No, mentira. Bueno, y Celia ya me ayudó porque así es, dos paquetes familiares para dos adultos y dos niños y lo único que usted tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla para que se me los gane y se me venga a conocer y vea todo lo bonito y todas las cosas que usted se puede encontrar y cafecito aquí. Ya sabe, los números en pantalla y, por supuesto, también, por parte de Salud y Alternativas, le vamos a regalar un kit de colágeno. Bueno, excelente. Ya tenemos compañera nueva en Salud y Alternativas, ¿vio qué bien que habla? Sí, yo también estoy, yo les quería decir algo a ustedes, compañeros, estoy impresionado de las bellezas que uno puede encontrar en tu realma, es increíble lo hermoso que es este lugar. También quiero recordarles que tenemos las redes sociales, accedan a las redes sociales, ahí está YouTube, está Facebook, está Instagram y Jessica siempre está ahí atenta a todos los mensajes, nuestra compañera. Bueno, y recuerde también que si usted quiere adquirir alguno de los productos que usted ve en este o en otros programas de Salud y Alternativas, puede hacerlo a través de la página www.saluddealternativas.com. Nos vemos el martes en la repetición a las 11 de la noche, sábados a la 1 y 30. Salud y Alternativas. Chao. Chao. Chao.